El diputado de Arauca Hernando Pozo Parales denunció que existe un contrato de la administración pasada por 5 mil millones de pesos para la creación de una PH, o sea, una hidroeléctrica. A través del gobierno departamental en el periodo del gobierno anterior, se hizo una ejecutoria, un contrato que conlleva un costo superior a los 5 mil millones de pesos y es necesariamente el estudio, la viabilidad, precisamente la conveniencia de crear una PH en el departamento de Arauca. Una PH es una pequeña hidroeléctrica, es una pequeña hidroeléctrica que a través de una fuente de río de agua, como en el río Tame, podemos generar energía eléctrica. Eso es lo que le estamos apuntando hoy en día con este tema del coronavirus. Lo que queremos es que la sociedad colombiana y el mundo se reinvente en un nuevo orden mundial y para ello necesariamente nuestra comercializadora, que es la empresa de energía eléctrica de Nelar, debe reinventarse y pensar cómo producir energía eólica, energía solar y energía de las PH. Según el líder político, hay que seguir vigilando este contrato porque no se pueden perder los recursos de este proyecto que fueron asignados. Hay que llamar la atención porque ese contrato no se puede perder, porque es otro contrato que pasaría a ser otro contrato leonino para el departamento de Arauca. Le vamos a hacer una vigilancia extrema y una investigación en qué condiciones está ese contrato del estudio, la viabilidad, la agilidad y la oportunidad de crear una PH en el departamento de Arauca. La administración pasada del médico Ricardo Alvarado, Vestene, invirtió aproximadamente 5 mil millones de pesos en este proyecto y no lo continuó. Mi sugerencia o mi inquietud es que yo considero que está por encima de 5 mil millones de pesos del erario público del departamento de Arauca y lo vamos a investigar, estimado Carlos. El diputado aseguró que se puede perder estos recursos y mucho más por la falta de planificación. Se puede perder esos recursos y mucho más, por eso hay que llamar la atención de esa cantidad de recursos leoninos que a través del tiempo, en la historia de los recursos de regalías se han venido perdiendo en el departamento de Arauca por falta de objetividad, por falta de planificación y por falta de una coherencia de quienes coadministramos un departamento como Arauca, los diputados. Los diputados son responsables en las aprobaciones de los planes de desarrollo, los presupuestos y hacer la vigilancia y el control político que amerita proyectos de esa magnitud. En los próximos días, el diputado Hernando Pozo Parales dará a conocer el contrato de esta hidroeléctrica firmado por la Administración de Alvarado Bestene.